En beneficio a las trabajadoras que están amamantando a sus bebés, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Organización Panamericana de la Salud inauguraron esta mañana el Espacio Amigo de la Lactancia. El área se ubica en las instalaciones de la Escuela de Enfermería, de la cartera salubrista y en él las favorecidas contarán con el tiempo necesario para la extracción de leche y su almacenamiento durante la jornada laboral. Para la habilitación del espacio se considera un módulo que cuenta con el equipo inmobiliario requerido para su función. Para ello se invirtieron 200 mil quetzales, indicó el viceministro de Hospitales, Mario Figueroa. Muchas de las enfermedades crónicas que actualmente padece la población y que son los principales problemas de salud y que son los que llevan la mayor cantidad de costo en los ministerios como son la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades degenerativas tienen su origen desde una falta de alimentación inicial con lactancia materna. Como una recomendación de salud pública mundial, los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche materna durante los seis primeros meses de vida para lograr los beneficios máximos de la lactancia y los resultados óptimos en salud. A pesar de los beneficios conocidos de la lactancia materna en nuestra región, en las Américas, únicamente el 54% de los niños son amamantados dentro de la primera hora de vida y un 38% se alimentan con leche materna de manera exclusiva hasta los seis meses de edad y solo un 32% continúa con la lactancia materna hasta los dos años. Para mejorar estas cifras, la OPS y la OMS, hacemos un llamado a los países a fortalecer las medidas regulatorias dirigidas a proteger, promover y apoyar el derecho a la lactancia materna. Con este suman 30 módulos habilitados en las diferentes unidades ejecutoras del despacho citado. Para desearte me informo, no me vienes.